Este domingo, dos de julio, final de la tercera división del campeonato Cervantes Soccer Championship. Polideportivo de dulce nombre, once de la mañana, Lancaster versus Sport Levante de Cervantes, en el ochenta aniversario del equipo del pueblo, Asociación Deportiva Lancaster, vívalo, disfrútelo, a través de TVCD Deportiva, el canal más deportivo de Cartago, te invita, la Asociación Deportiva Lancaster, los esperamos. ¡Gracias!